Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal y hoy estamos en un nuevo troleo Antes de nada chicos daros las gracias porque el último vídeo tuvo muchísimo apoyo, está cerca de los 15.000 likes Así que me gustaría que este vídeo también pillase el mismo apoyo, así que chicos vamos a por los 15.000 likes Hoy os traigo un troleo en el servidor de Crafty Survival, vale, la IP la tendréis en pantalla y también en descripción Últimamente estoy jugando bastante por este servidor y es que Corby y yo hemos hecho un troleito a un amigo de Corby Como siempre chicos la meta de likes que ya lo he dicho al principio del vídeo, 15.000 likes para que Corby y yo sigamos troleando juntos También chicos os voy a pedir que me sigáis en las redes sociales Twitter, Instagram y os unáis a mi Discord y me sigáis en Twitch Porque la verdad que siempre estoy muy activo por esas redes sociales y aviso de las últimas novedades del canal Y ya por último chicos os tengo que decir que este vídeo está patrocinado por Clim Technologies Uno de los patrocinadores del canal que me ha enviado estos pedazos auriculares y lanámbricos Como estáis viendo en el vídeo la presentación de los auriculares en su caja es increíble Por un lado vienen los auriculares inalámbricos y por otro lado una bolsa que os enseñaré a continuación Como estáis viendo el diseño de los auriculares es increíble, se adapta a la perfección a tu oreja Además cuenta con un mini panel de control donde podréis modificar el volumen, apagarlos o encenderlos Y por último la bolsita de Clim que es para guardarlos pero una vez tú abres el producto Lo primero que te vas a encontrar ahí es el cable para cargar los auriculares y diferentes almohadillas en función del tamaño de tu oreja Os recomiendo estos auriculares al 100% y tendréis el enlace de compra en la descripción Y ahora sí chicos, dentro vídeo ¿Qué pasa Taco? Hola Corby, ¿cuánto tiempo no? Aquí, oye, te quiero presentar a mi amigo el Marci ¿Qué tal? Hola Marci ¿Cómo estás Taco? Muy bien, ¿y tú? ¿Acá jugando en un servidor survival? Sí, estamos en Crafty y pues Corby te ha visto conectado y dice Mira Marci, te voy a presentar a este que es un poco noob jugando al Minecraft ¡Calla! Yo no soy noob, yo soy pro Mira Taco, estamos aquí Corbillo construyendo una Coca-Cola y nos ha llevado bastante tiempo Hostia Y falta un poquito para acabarla, ¿nos quieres echar una mano? Sí, sí, venga Vale, vale, pero igualmente escúchame, no la rompas ni nada, ¿eh? No, no, yo no soy de esas personas, va Vale, te hago TP para que la puedas ver y ponte los chums altos porque está un poco alejada la Coca-Cola Mira, mira, para allá, mírale para allá ¡Hostia! ¡Hermosa está! Vale, pues mira, vamos a subir arriba porque es complicado de subir Entonces tengo un home y te hacemos TP arriba, ¿vale? ¿Te parece Taco? Sí, me parece, me parece Vale, y tío, ya que te veo así un poquito, tío, pobre, te puedo dejar una habitación para que estés un poco de ocupa, ¿entiendes? ¡Calla! ¿Cuál pobre niño rata? Si soy más rico que tú en este servidor A ver, no hace falta que me insultes Taco, no te pongas tensa, ¿eh? ¿Cómo que te enchas, ratón? Corby, tu amigo está muy loco, tío Sí, sí, está loquito, por eso te lo he enviado Yo lo voy a tirar por aquí, tío, lo voy a tirar al acantilado este porque está... a ver si se calma un poco ¡No! ¡No, no, no, no! No, no, ya, ya, ya ¡No! Ya, ya, ya Y ahora subo y te mato, ¿eh? Te doy tres guantazos y caes abajo, un placa Mira, Taco, ya estamos en la entrada de la Coca-Cola, ¿vale? Por aquí es por donde sale la bebida, si te das cuenta Estamos altos, ¿eh? Estamos muy altos ¡Dos mío! ¡Venga, eh! ¡Que no me estés vacilando, que te voy a hackear! ¡No, tío! ¿Cómo que me vas a hackear? ¡No me crees! Vamos a ver, Taco, tío Es que el problema es que te has caído, tío Te has resbalado con la Coca-Cola ¿Cómo me voy a caer si te he visto? Te has resbalado con la Coca-Cola, tío ¡Tú te quedes gracioso que, españolito, venga! Como tú me vuelvas a tirar, te meto esta Coca-Cola por el fundillo Esta Coca-Cola, españoleta, te la meto por el pulito Vale, vale, vale A ver, Taco, ahora ya que estás un poco más... No estás tensa, estás más relajada Pues vamos a entrar a mi casa, ¿vale? ¡Más relajada, calla! A ver, venga, ya voy Ven O sea, que me he glitchado Ven, ven, ven Venga, niño rata, que ahora te hackeo Le digo a mi tío Moyan Pero yo conozco todos los administradores de Moyan Y van a hacer que te quiten tu cuenta y tu canal, ¿eh? Si me lo debes hacer, lo mismo, raracón No me ha quedado claro, a ver ¿Tu tío se llama Moyan o es de Moyan? No, es de Moyan Como ha dicho mi tío Moyan Digo, hostia, que nombre más curioso, tío Venga, que no escucharon ustedes bien Tus audiculares, eh, no, gamers, se les buggearon Es que son del McDonald's, tío Ah, vale Los míos son Razer, Bamboo Ah, Bamboo ¿Qué? ¿Tú me vuelvas a trolear? Yo voy a España y te reviento teclado, venga, ¿eh? Tío, a ver, calmate un poquito Que te estoy notando muy tensa Todavía ni te he enseñado en mi casa ¡Tensa, tu puta madre! ¿Cuál tensa? Soy tenso Ya te lo dije Yo le diré a mi tío de Moyan Y te van a sacar así tu cuenta Yo soy primo de Anonymous No, Ratonimus ¿Cuál Ratonimus, ratón? A ver, Taco, Taco, cálmate Mira, te voy a enseñar mi habitación secreta, ¿vale? Donde guardo mis diamantes Donde guardo mi oro Guardo todo, ¿vale? Mi casa es tan grande ya que hasta me pierdo, tío Corre, corre, voy a mi sala Corre, entra aquí, entra aquí Oh, ya, 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 ya Venga, ya, entrele ¿A dónde? ¿Voy con ustedes? Sí, sí, estamos aquí ¿Me ves? ¿Me ves? ¡Hostia, miro! Corre, corre, aquí, aquí ¿Está súper perdido el tío? Mira, mira, espérate ¡Me bugeé! Dale a la W, a la W, dale Dale, dale para la W ¿Qué me ha bugeado? Dale a la W, corre rápido, fuerte A ver, a ver, espérate W, A, S, D W, A, S, D ¡No, no, 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 no! No, 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 no Van a ver, ahora sí les digo Ahora sí les digo Que esa casa Se la metan por el culo Ya me he cargado la Z y la RE Donde me vuelvo a cargar otra tecla Y tendrá serios problemas, ¿eh? Compro dos teclados diarios Por Amazon y tú Bueno, por Ebay Que está más barato Tío, pues con una conexión a internet ¿Sabes? Así no se la tienes que robar al vecino Y no se te la da la llamada Que mi vecino es muy bueno Y nos las comparte Oye, tú Y tienes una planta baja al menos Porque esta casa sí se ve muy pobre A ver, tío No te has puesto, creo, las lentes de cupo, ¿no? Porque la planta baja está por aquí No sé si la ves Oh, que no la he visto Porque yo he caído acá Y me he bugeado, ¿eh? A ver, ya abajo Vale, mira Aquí tengo mis cofres, ¿vale? Mira, por aquí tengo bloques Bloques Lo que pasa es que Hostia Sí, has visto todos los bloques que tengo Mira, pero aquí sí que tengo herramientas, tío Mira, para ti Cógelas, corre Vete a poner las herramientas, tío Qué tonto, tío ¿Cómo puede ser tan inútil? Venga Hostia Se ha cargado la mesa Oye, tú, Taquito Dime ¿Te has tomado las putas pastillas, eh? ¿O no? Las pastillas, tu puta madre Venga, calla RANDON RANDON Iba a decir Iba a decir RANDON Y luego el ratón ya ha dicho RANDON RANDON Madre mía, tío Habrá que regalarle un diccionario Para Navidad, ¿no? Para que aprenda a hablar Te vamos a enseñar lo último, ¿vale? Lo último de la casa Si te das cuenta es una casa Vale, que me he movido Vale, pero tío Es que yo te lo vuelvo a repetir Eres muy novato No sabes ni hacer TP, tío Calla, novato tú, eh Que me estoy laggeando Porque por eso Porque yo soy el top 1 en Skywars Soy niño Skywars Niño rata y niño Skywars también Donde tú me vas a decir otra vez Niño rata Y yo que te rompo, eh Bueno, mientras no rompas nada, tío Del teclado ni nada Porque eso cuesta dinero, tío No Lo que si te voy a romper Va a ser tu cara A ver, tío Tus padres te están pagando Ahí todos los teclados, tío Y ellos trabajando duro ¿A ti te parece? No, que no saben Robo la tarjeta y venga, listo Madre mía Cómo evolucionan las ratas, tío De romper teclados A robar tarjetas de crédito Pero, pero Hostia Me volviste a decir rata Rata tú, venga A ver, vamos a la piscina, tío Las ratas se bañan, en verdad En la piscina A ver, rata Ven para acá Si tú te vayas, al parecer, sí, eh ¿Vas a ser capaz de caer en el agua Te la estás jugando, eh Te la estás jugando Es muy complicado Para una persona como tú Que es novata en Minecraft Yo creo que caer ahí Va a ser complicado, eh No mata a tu puta madre Venga, yo brinco, a ver Ponte aquí y aquí en el Ah, pero que brincas Que, ostras, que Yo soy bueno, yo soy bueno Venga, mira Uno por aquí Uno por acá Tres sesenta Y... Yo he caído en el agua Pero, ¿cómo no he caído? Si yo he caído Había bloque Estaba el bloque del agua azul ¿Te lo he visto? Estaba con el bordillo de la piscina, tío Había bloques invisibles Venga Que los he visto Oye, Taquito Dime ¿Sabes lo más gracioso, amiguito? Lo gracioso es tu cara Pero dime Que vas a salir en el canal de mi amigo Marcy Tienen 400.000 suscriptores ¡Niño rata! ¿Qué es tu cara? A ver, tío Tus padres te están pagando ahí todos los teclados, tío Y ellos trabajando duro ¿A ti te parece? No, que no saben Robo la tarjeta y venga, listo Madre mía Cómo evolucionan las ratas, tío De romper teclados A robar tarjetas de crédito Pero, pero Hostia Me volviste a decir rata Rata tú, venga A ver, vamos a la piscina, tío Las ratas se bañan, en verdad En la piscina A ver, rata Ven para acá Si tú te vayas al parecer, sí, eh ¿Vas a ser capaz de caer en el agua O vas a caer en la casita de ahí? En el agua, claramente Me la juego Te la estás jugando, eh Te la estás jugando Es muy complicado Yo soy pro Para una persona como tú Que es novata en Minecraft Yo creo que caer ahí Va a ser complicado, eh Novata tu puta madre Venga, yo brinco A ver Ponte aquí Ah, pero que brincas Que, ostras Sí, yo soy bueno Yo soy bueno Venga, mira Uno por aquí Uno por acá Tres sesenta Y... Yo he caído en el agua Pero, ¿cómo no he caído? Si yo he caído Había bloque Estaba el bloque del agua azul Es que está con el Bordillo de la piscina, tío Había bloques Invisibles, ven Que los he visto Oye, Taquito Dime ¿Sabes lo más gracioso, amiguito? Lo gracioso es tu cara Pero dime Que vas a salir en el canal De mi amigo Marcy Tiene 400.000 suscriptores ¡Piñorata! Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que...